Brutal, sabes todas las paletas de colores a vidas y por haber, te sabes todos los websites, no sabes cómo cobrar, no sabes cómo hacer una propuesta, no sabes cómo hacer un contrato, sabes, estas son cosas que pasan todo el tiempo. Me parece que a este momento de la entrevista estás como por 75.000 o 76.000 seguidores en Instagram. Creo que todo está en la constancia y la perseverancia. Uno de los más grandes y a la vez contras que tiene el ser freelancer es el disponer de tu tiempo y tú organizarlo como tú quieras para no caer en el tema de la procrastinación, que este es uno de nuestras pesadillas. Cada vez que las personas dicen yo no sirvo, yo no puedo, no eres tú. Tú sí puedes salir adelante. Cómo tú amoldas tu conocimiento, tu estrategia para entonces salir adelante. Qué estrategia usas para diferenciarte, para posicionarte. ¿Cómo tú en un mercado tan crowded te posicionas o te diferencias? Astrid, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo chévere. ¿Y tú? Todo tranquilo. Todo bien por acá. ¿Cómo estuvo tu día? Qué bueno, qué bueno. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Astrid, estoy bien emocionado por esta entrevista. Primero que todo, gracias por decirle que sí a este tipo de contenido y bienvenida al podcast. Estoy bien emocionado. Hace un tiempo atrás vi tu página de Instagram. Fue lo primero que vi por las redes sociales y me parece que haces un contenido muy bueno. Un trabajo excelente. Gracias. Y en cuanto lo vi yo dije, yo tengo que ver de qué manera yo puedo hablar con Astrid. Astrid, ¿verdad? Entre los trabajos que hace, hace creo que asesoría, hace diseño de marca, trabaja páginas, no es páginas web, discúlpame, trabaja redes sociales, ¿verdad? Sí, exacto. Yo me dedico como tal o me especializo en el área de identidad visual. Pero aparte también hago diseño de redes sociales y bueno, cuento con mi asesoría Posicionarte. Que básicamente allí doy las herramientas para lograr posicionar la marca. Súper, súper. Y cómo, cuéntame un poquito. Ok, tengo muchas preguntas, pero primero vamos a hablar de quién es Astrid. Cuéntame un poquito, Astrid, quién eres, de dónde eres y cómo tú entiendes que todo esto comenzó. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Astrid León. ¿Sabes qué? Me da risa porque hay muchas personas que piensan que me llamo Alejandra. Porque como mi usuario es al estilo visual. Y pues no, me llamo Astrid. Bueno, tengo 22 años y soy de Venezuela. Yo me defino como una persona creativa y creo que es una de las características de las que estoy más orgullosa. Porque siempre busco salir de la caja. Buscar nuevas ideas y de qué manera le puedo dar la vuelta a las cosas. Entonces, creo que ese fue el inicio de todo. Porque desde chiquita siempre me apasionó esta parte de explotar mi creatividad. O sea, de una u otra forma. Bueno, en un principio obviamente era dibujando. Y bueno, era de esas niñas que en el colegio no prestaba mucha atención en la clase. Pero me la pasaba dibujando en los cuadernos. Como que ese estereotipo. Bueno. Y si supieras que aunque tenía como esas señales, por decirlo así, yo no tenía pensado estudiar diseño gráfico. En un principio yo tenía claro, o sea, durante un tiempo más o menos largo, que quería estudiar era medicina. Algo que no tiene nada que ver con diseño. Pero luego vi que como que no era mi vocación, sinceramente. Y ahí fue cuando me tocó buscar, ok, entonces ahora qué hago. Porque si lo que según tenía como que visualizado no es por ahí, entonces qué hago. Allí me puse como que a analizar, ok, en qué soy buena. Y entonces dije, ok, tengo que buscar algo que me ayude a explotar mi creatividad. Y fue allí que, bueno, busqué el pensum de diseño y todo lo demás. Entonces empecé a estudiar diseño. Y bueno, luego de eso ya empecé el proceso de crear mi marca personal. Pero eso fue después de más o menos tiempo. Pero bueno, eso es un resumen de más o menos por dónde va la cosa. Y entonces, pregunta que te hago. Me parece bien interesante que la primera ruta, ¿verdad? Que tenías plasmada era medicina. Y por alguna razón decidiste cambiar. ¿Por qué cambiaste? ¿Cuál fue esa razón que te dio ese cantazo? ¿Cuál fue ese choque? ¿Por qué decidiste cambiar de una carrera que es tan diferente, no? A lo que es diseño gráfico. Sí. Bueno, si te soy sincera, lo principal es que mi memoria no es muy buena que digamos. Entonces, ahí yo dije, bueno. ¿Cómo va a ser? Sí, entonces imagínate, una doctora que se le olviden las cosas, no. ¿Cómo que no? Está fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, bueno, eso fue como que... No, cuéntame, cuéntame. Y entonces te pregunto, la carrera de diseño gráfico, ¿verdad? Es una carrera que es preciosa y me gustó un montón. Es una profesión muy creativa, pero es una profesión, disculpa, que viene con su estigma. Me explico. Es una profesión que viene con atada de no pagan bien, los clientes son tóxicos, te vas a morir de hambre. Un sinnúmero, ¿verdad? Fill the blank, básicamente. Sí. ¿Tú este conocimiento lo tenías antes de escoger diseño gráfico como profesión o te diste cuenta de estas frases, estos estigmas, estas preguntas después de haberlo estudiado? No, sí. Antes. Incluso antes de comenzar en la universidad, obviamente ya me bombardeaba con este tipo de comentarios. Es como que, ah, no, eso no lo pagan bien, que, por ejemplo, que aquí en Venezuela no hay mucho como que campo relacionado a eso y así. Pero yo decidí seguir como mi voz interior, lo que me decía que lo hiciera y también mi pasión, o sea, porque decía, ok, si en esta carrera puedo explotar algo que a mí me apasiona, de alguna u otra forma más adelante voy a conseguir la manera de posicionarme, de lograr mis objetivos, de llegar lejos. Entonces, más allá de yo seguir ese tipo de comentarios que lo que hacían era, de cierto modo, anclarme, yo dije, mira, yo voy a seguir mi criterio. Y una vez terminaste de estudiar y empezaste a trabajar, porque me dijiste que tienes 22 años, ¿hace cuánto terminaste los estudios? El año pasado, si no me equivoco, sí. Lo que tienes es un año en la industria, en el mercado, ¿no? No, 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 no. Tengo cuatro años como diseñadora porque tuve uno como trabajando para otras personas y tres ya llevo como freelance, que es lo mismo que llevo, bueno, casi tres, que es lo mismo que llevo con mi marca personal. Vale. Y en ese momento, cuando diste el brinco a freelance, ¿cuáles fueron los elementos más difíciles cuando decidiste irte sola, o sea, irte freelance? Yo creo que una de las cosas más difíciles era como, bueno, yo creo que, no sé si en esto todos estemos de acuerdo, pero el tema de tener paciencia con los clientes, de sabernos tratar, de saber mediar, por decirlo así, esa parte como que hay que buscar la paciencia donde no la hay, de cierto modo. Y bueno, también, algo que me costó en un principio, si te soy sincera, es el tema de cobrar, y siento que todos de alguna forma pasamos por allí, de decir, de tener como que esa incertidumbre de, mira, ¿será que estoy cobrando lo que debería? ¿Será que es poquito, es mucho? Pero bueno, yo creo que con el tiempo y la experiencia uno se va como, este, encaminando, por decirlo así. Me parece súper interesante porque son dos temas que, son dos temas que si estás de acuerdo, me gustaría hablar de ellos. Vamos a empezar con el de saber mediar, con los clientes, porque tienes toda la razón. Y yo por experiencia propia te puedo decir que, ¿verdad? Es un tema que en las universidades, o en la facultad, o en la escuela, o en donde sea que las personas estudian esta profesión, no se le da atención a ciertas ramas. Me explico. Yo vengo de estudiar arquitectura, y nosotros, en nuestro currículum, teníamos mucho de diseño, mucho de tecnología, mucho de estructura, un poco de teoría, pero no teníamos nada que tuviera que ver con negocio, nada que tuviera que ver con cliente, nada business related, nada de crear una empresa, nada que tenga que ver con la parte del negocio. En otras palabras, lo que te va a sostener, de lo que tú vas a vivir, el negocio, ese, ese capital, ese profit, cero. Y pasa mucho con las carreras creativas, que de repente eres excelente escogiendo una tipografía, brutal, sabes todas las paletas de colores habidas y por haber, te sabes todos los websites, no sabes cómo cobrar, no sabes cómo hacer una propuesta, no sabes cómo hacer un contrato, sabes, estas son cosas que pasan todo el tiempo, que para bien o para mal, nos afectan a todo, afecta al diseñador rookie, o más novato, porque, porque no sabe cobrar, y afecta al diseñador con más experiencia, porque el novato no sabe cobrar, y entonces ahora, sabes, el mercado se afecta. ¿Qué tú has hecho personalmente, en tu marca personal, o tú como Astrid León, para tratar de corregir esa manera de mediar con los clientes, de hablar con ellos, de dirigirte a ellos, de entenderlos, qué tipo de trucos o qué cositas has hecho para mejorar esa parte, que es tan difícil tener paciencia con ellos a veces? Sí, total. Bueno, mira, yo considero que es clave, o sea, en nuestro trabajo, y como que en la posición de freelancer, el tener como pilar la comunicación, porque de allí parte todo, o sea, de allí te ahorras problemas, y también haces mucho más fluido el proceso. Entonces, yo considero que yo lo que intento es escuchar al máximo al cliente, darles sugerencias, y como ir mediando e ir trabajando de la mano con él. Incluso, en mi proceso de trabajo, intento que, como te digo, ir de la mano con él, y que sea por fases. De manera que, ok, me confirmas que te gustó, por decirlo así, seguimos a la siguiente fase. Y así vamos poco a poco. Porque, en lo personal, considero que eso de, bueno, te entregué la información, y chao, me fui hasta lo último, no considero que sea viable, porque allí es cuando vienen los inconvenientes, a lo mejor, no sé, esos detallitos que hay que corregir, o bueno, se tenían que corregir en un principio, y a lo último es cuando se, cuando explota todo. Es por eso, por la falta de comunicación. Entonces, yo considero que sí, o sea, el pilar para que el proyecto fluya, como debe fluir, y a lo mejor, incluso, ahorita se me vino algo, y es que antes de empezar un proyecto, también es importantísimo que dejes todo claro. O sea, allí tú ves, sí, a lo mejor tú eres el diseñador ideal, por decirlo así, de la persona, y esa persona es tu cliente ideal. Por eso es tan importante el tema de las cláusulas, las preguntas que hay que hacerle a la persona para saber si, a lo mejor, lo que está buscando es lo mismo que tú le puedes ofrecer, y así. Entonces, sí, en resumen es ese tema de la comunicación. Súper, me parece genial, y dijiste dos o tres cositas a las que me gustaría regresar ahorita, que tienen que ver con el proceso de diseño, que me parece genial. Y if you're up to it, podemos hablar de eso un poquito. Perfecto. Pero regresando un poquito al tema de mediar con el cliente, de hablar con el cliente y tener comunicación con él. ¿Usas algún tipo de herramienta que te permita avanzar en tu trabajo, o poner cosas en agenda y que el cliente lo vea? ¿Utilizas algunas plataformas o herramientas para tu día a día en el trabajo? Sí. Como tal, en una de las primeras fases, o sea, en el primer contacto con el cliente, yo uso Jogform, que es para crear formularios y así crear el brief del cliente. Esa es una de las primeras herramientas que uso. ¿Cómo se llama? Y también Jogform. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Se escribe J y teletriángulo. Pero bueno. Vale, vale. Sí, sí. A mí me parece brutal porque te dan muchas herramientas dentro de esa plataforma. O sea, no es nada más como, por ejemplo, Google Form, que es el formulario y ya. No. Aquí puedes incluso, creo, que puedes colocar hasta pasarelas de pago. Algo así. Puedes colocar imágenes de estas opciones de selección rápida. Entonces, te da mucha variedad de opciones y herramientas que puedes utilizar a tu favor. Sí. Esa es como que una de las principales herramientas que uso en ese mediar con el cliente. Y luego, algo que estoy empezando a hacer, o sea, hice como que de un tiempo para acá, es crear como una especie de mapa, por decirlo así, yo le digo así, en Canva, como para bajar lo que visualiza el cliente. Entonces, en conjunto, lo que hacemos es crear como que una especie de mood board, algo así. Y saber más o menos qué característica les gustaría resaltar, más o menos cómo se visualiza su marca por medio de imágenes. Y eso me ayuda a, precisamente, a visualizar o a bajar esas ideas. ¿Y este mapa lo haces tú? ¿O este mapa es un espacio en donde el cliente tiene la oportunidad de tirar la información también? Exacto. Yo le coloco como la base, por decirlo así, y ellos se encargan de completar este formato. Ok, ok. Y en términos de herramientas, estoy pensando en cuando uno es freelancer, o uno de repente, déjame ver, porque no tienes que ser freelancer, pero cuando tú tienes tu negocio, una de las maneras que tú haces profit, o sea, ganancia, es cortando el tiempo. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como diseñadores, muchas veces tenemos una serie de plantillas o templates para cortarnos el tiempo, ya sea a la hora de hacer una propuesta, a la hora de hacer una entrega, a la hora de llenar un formulario, a la hora de hacer un brand book, ¿verdad? Son diferentes plantillas que uno utiliza, ya sea en Illustrator, en Excel, en la plataforma que sea, para acelerar el proceso. ¿Qué tipo de plantillas o qué tipo de procesos tú, en tu carrera como freelancer, utilizas que te ayudan a adelantar el proceso y cortar los tiempos? En caso, yo uso es, o sea, hice mis plantillas de los entregables que, por lo general, hago, y lo hago en Illustrator. De allí, incluso, creo que esto es algo que no muchas personas saben, incluso yo me vine a enterar de eso hace poco, y fue allí cuando empecé a hacer el tema de plantillas. Es eso, el formato de plantilla, de templates que tiene. Entonces, esto de verdad que me facilita el proceso y acorta el tiempo, como tú dices. Entonces, tengo, bueno, mi plantilla para el brand board, para el manual, y lo que hago es modificarlo, bueno, de acuerdo al cliente. ¿Y estas plantillas son plantillas que tú, si algún diseñador o algún fanático o alguna persona que ve esta entrevista está interesada en conseguir estas plantillas, ¿estas son plantillas que tú las vendes en tu tienda o...? Sí, si tú piensas que, de un tiempo para acá, dije, me propuse la idea de empezar a venderla. Si te soy sincera, antes no había pensado en eso. Pero como varias personas me dicen como, mira, y tú no vendes esas plantillas. Incluso, a partir del último reel, uno de los últimos que publiqué, donde estaba hablando precisamente de esto, de cómo te facilita el proceso las plantillas, varias personas me llegaron escribiendo, mira, me gustaría y estoy interesada. Entonces, yo dije, ok. Súper, súper. Ya sé entonces. Pues, ya saben, si están escuchando esta entrevista y quieren las plantillas, vayan a la página de Astrid León en Instagram y díganle, mira, Astrid, quiero las plantillas. Kish me envió, me dijo que me dejo un 20%. Así que... Buenísimo. Sí, sí, están a la hora. Súper. Entonces, vamos a regresar a la parte de cobrar, de cómo cobrar. Y esta parte puede ser un poquito delicada porque yo no pretendo ser experto en cobrar. Todavía hay momentos en donde yo mismo me pregunto, wow, ¿será que esto es un número que debo dar? ¿Sabes? It's a touchy subject. Es un tema bastante particular. So, lo dejo claro. No estoy diciendo que la manera que yo lo hago es la correcta y tampoco estamos para juzgar. Lo que quiero es saber cómo empezaste. No tienes que decir número, pero cómo empezaste, cuál es la lógica detrás de cómo lo hiciste al principio y cómo lo estás haciendo ahora. Y entonces quizá yo te puedo decir cómo yo empecé y cómo lo estoy haciendo ahora. Y entonces quizá las personas que están viendo este contenido pueden beneficiarse de posibles diferentes maneras de cobrar para un trabajo de diseño gráfico. Buenísimo. Bueno, mira, en un principio yo me acuerdo que otro amigo diseñador me recomendó esta plataforma. Y yo dije, mira nada, me resolviste la vida. Se llama Tigrenator. Tigrenator.com Que es una calculadora de freelancers. Entonces básicamente ahí te dan como un precio base y el deber ser, ojo con esto, tú que me estás viendo, no coloques el mismo precio que sale allí. Se supone que esto es una referencia, es una base. Y a partir de allí, bueno, tú te encargas de colocar tu precio, obviamente de acuerdo a la experiencia que tengas, que, abro un paréntesis ahí, experiencia para mí no es que lleves 10 años de carrera, ni mucho menos, sino más bien cuánto tiempo y dinero le has invertido a mejorar como profesional. Porque yo digo que una persona que lleve 10 años puede a lo mejor no estar actualizado en comparación a una persona que, por ejemplo, lleve la mitad, 5, pero está constantemente practicando, actualizándose, buscando la manera de mejorar, como te digo, profesionalmente. Entonces ahí es donde uno dice, mira, ya va, entonces esta persona debería cobrar más. Y, bueno, son varios factores que influyen allí. Bueno, en un principio me he guiado demasiado de esta plataforma y también de otras, que ese es otro tip que les doy, y es que tomen varias calculadoras y tengan con que esos precios como referencias y de allí saquen su precio base. Bueno, hoy en día algo que tomo bastante en cuenta es ¿qué tanto provecho le va a sacar la marca a este diseño? Entonces es uno de los puntos que tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo le haga un diseño de post a que le haga una tarjeta de presentación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el post puede que, ok, chévere, le saque provecho en ese momento, pero luego va a quedar abajo y listo. Queda, por decirlo así, un poquito en el olvido. Mientras que la tarjeta de presentación va a ser algo que va a utilizar frecuentemente y va a ser como su carta de presentación literal. Entonces es un punto importante que hay que tener en cuenta. También con qué tipo de marcas estás trabajando. Si es una marca que ya está posicionada o es un emprendimiento que recién está comenzando, no le puedes cobrar lo mismo. Otro punto también puede ser dónde se encuentra la marca. Porque, vamos a estar claros, o sea, no es lo mismo cobrar, por ejemplo, aquí en Venezuela, un diseño que en Estados Unidos. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que personas que se encuentran en Estados Unidos acuden, por ejemplo, en mi caso, a diseñadores venezolanos buscando que el precio sea menor, ¿verdad? Y obviamente hay personas que están comenzando que sí caen en eso. Y pues no, o sea, tu trabajo vale. Y lo que estaba diciendo antes, o sea, son varios factores que debes tomar en cuenta. Pero no porque seas de un sitio, vas a bajar tu valor como profesional. Más bien tú tienes que adaptar ese precio a donde se encuentre el cliente. Obviamente también va a depender de la calidad de trabajo que... En sí, el valor que le estés ofreciendo a la persona. Y te pregunto, de eso que mencionaste, ¿cómo tú... Déjame ver... ¿Cómo tú identificas el valor que le estás proveyendo a esa marca? Digamos que sea por servicio, o digamos que sea una marca que ya está establecida. ¿Cómo tú contabilizas ese valor añadido que le vas a dar para tu poder, en este caso, cobrarle más? ¿Tienes alguna manera para trabajarlo? Pero, o sea, ¿cómo así cobrarle más? Por ejemplo, presumo, presumo por lo que me estás mencionando, que si Coca-Cola te dice, quiero que me hagas esta presentación, le vas a cobrar más, porque es una marca establecida, que a una marca que de repente no está establecida mundialmente, o es una marca más pequeña, ¿sabes? Esa diferencia entre la marca establecida y la que no está establecida, ¿cómo tú contabilizas eso para cobrar más? Si es que lo haces de alguna manera. Bueno, algo que tomo en cuenta es que es mayor el riesgo, por decirlo así, porque al ser una marca que ya está posicionada, que ya la persona, como generó esa conexión con ella, son más los riesgos que uno corre como diseñador al hacer, por ejemplo, un rediseño, en este caso. No es lo mismo a esa marca que no está posicionada, no ha generado esa conexión con el público, entonces puede que se amolde a esa nueva identidad, caso contrario a una marca ya posicionada. Vale, yo recuerdo que al principio, cuando yo empecé, yo lo hacía por horas, yo cobraba por horas, y creo que así hice como uno o dos proyectos, porque muy rápidamente me di cuenta que no me convenía hacerlo por horas. No necesariamente porque no estaba cobrando lo que quería cobrar, sino porque hay ciertos elementos que juegan cuando tú haces las cosas por horas, y es que lo primero que te dice el cliente es, ¿ok? ¿Cuántas horas te vas a tardar? So, del saque, tienes que muy rápidamente saber cuánto tiempo te vas a tardar en hacer algo, que puede ser una navaja de doble filo porque pasa todo el tiempo que tú piensas que un proyecto te va a tardar dos semanas y estás un mes, mes y medio. Sí, total. De repente, decirle, no, yo lo voy a hacer en dos semanas, le facturas dos semanas y estás dos meses haciéndolo, saliste mal. De la otra manera, también es negativo, si de repente le dice, yo cobro por horas, no le das tiempo, pues él va a decir, mano, pero es que entonces, ¿qué significa esto? ¿Que un trabajo de dos semanas me lo va a hacer en seis meses para cobrármelo seis meses? Hay un elemento de incertidumbre cuando cobras por horas, que a mí en particular no me encantó, soy yo muy rápidamente, personalmente, una vez supe lo que yo, el tiempo que me demoraba hacer el trabajo por horas, pasé a hacerlo por, no quiero decir por paquetes, pero pasé a hacerlo por servicios, en donde yo te ofrezco este servicio, y este servicio cuesta tanto. Y entonces yo sé más o menos cuánto tiempo me toma hacer este servicio, porque lo he hecho anteriormente, tengo un número para este tipo de servicio o producto, en este caso servicio, y yo sé por experiencia previa que con este número voy a salir profitable, voy a tener ganancia. Que eso es otra cosa que nadie habla de cobrar por horas, todo el mundo dice cobrar por horas, cobrar por horas, ah, yo voy a cobrar, yo qué sé, 20 dólares la hora, por decir un número. Y nadie habla de, ok, digamos que tú cobrar por horas, 20 dólares la hora, y estuviste 10 horas haciéndolo, pues ok, lo que hiciste fue que te pagaste por la mano de obra de hacer el trabajo, no incluyiste los materiales, no incluiste las herramientas que utilizaste, y más importante, no incluiste profit. Cuando tú cobras por horas, supone que tú cobras las horas de trabajo, más los materiales, que es un porciento bastante bajito, más el profit. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, cuando tú quieres llevar un estudio, tú necesitas tener ganancias, tú necesitas no solo pagarle a alguien por un servicio, tienes que tener ganancias para la compañía, que usualmente es un 20, un 30%. Y las personas lo que hacen es que dicen, ah, yo quiero cobrar tanto por hora, pues eso es lo que pago. Y al final te das cuenta, ¿cómo es posible que en tres meses estoy en negativo? Sí, porque es que, es que cobraste por hora, y no tuviste en consideración que tienes que llevar esto como un negocio. Nada, esto no son, esto no es, ¿cómo se dice eso? No me hagan caso, esto es, ¿sabes? Para que tengan una idea. A mí, a mí, a mí, no me gusta hacer, exacto, a mí no me gusta hacerlo por hora, pero si lo vas a hacer por hora, tenga en consideración, no solo las horas que lleva a hacer ese producto o ese trabajo, sino los materiales que necesitas para hacerlo, esto incluye internet, luz, wifi, esto incluye lo, adobe, si lo usas, ¿sabes? Toda esa información. Claro, todo lo que estás usando para el proyecto. Y encima de eso, un porciento de ganancia, que es normal. ¿Qué pasa? Esas son dos maneras diferentes de hacerlo, por hora o por servicio. También está la tercera, que tú hablaste un poquito de eso, que es por ganancia. En otras palabras, gracias a que yo te doy este producto, tú te vas a beneficiar exponencialmente. Por ejemplo, digamos que le vas a hacer un post, a una banda de rock que va a tocar en tu pueblo. Tú pudieras simplemente decirle, es tanto por hora. Y ya, esa es la primera manera. La segunda manera es decirle, no, yo los posters, todos los posters, los cobro por tanto. Ya, esa es la segunda manera. La tercera manera es decir, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar menos, quizá, pero te voy a cobrar, yo no sé, 25% de todas las compras que tú hagas gracias a ese poster. Obviamente, en este ejemplo, un poster es un poco complicado contabilizar cuántas ventas tú hiciste con ese poster. Pero si es un ad de Google, por ejemplo, o de Facebook, que tú sí puedes contabilizar cuánto income o cuántas personas hicieron click gracias a tu arte o gracias a tu servicio, pues es una manera de tú poder sacarle profit adicional a un servicio. Y esa es la tercera manera. Que es un poquito lo que tú estabas hablando ahorita de poder brindarle valor adicional a las marcas. Sí, total. En mi caso, nunca llegué a cobrar o a tener como como que punto de partida el cobrar por hora porque siento que nunca conecté con esa manera. Y si veía como que más contras que pro, igual respeto al que decida irse por ese camino, creo que yo siempre opté por como que tener mis precios base, por decirlo así, de mis servicios. Y bien, irlos modificando, obviamente, de acuerdo al cliente, si hacía un paquete y así sucesivamente. Entonces, ¿cuán lejos estaban los precios originales con los que empezaste de los que tienes ahora? Ay, Dios. Sí, están lejitos. Yo comencé, bueno, sí. Precisamente por eso, porque había muchísima inexperiencia y estaba comenzando y estaba en ese proceso de, ok, ¿cuánto cobro? Bueno, ¿cuánto vale mi trabajo? O sea, ¿cuánto valor estoy ofreciendo? Lo que te estaba mencionando antes. Hasta que hoy en día, bueno, que eso es algo importante, tú tienes que estar seguro de qué, de cuánto valor le estás ofreciendo a esa marca. Y tienes que estar seguro de la calidad de tu trabajo. O sea, eso es algo fundamental, porque si no crees tú, tú misma, tú mismo, en lo que estás entregando, la otra persona no va a creer en ti o va a titubear o es ahí cuando viene y te regatea y así. Entonces, lo primero es creer en uno. Y ese proceso, ese proceso de subir los precios, por ejemplo, o ese proceso de crecer a la hora de, no, mi trabajo cuesta tanto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Con cada proyecto subías un poco más o de repente te diste cuenta que alguien, algún compañero estaba cobrando dos, tres veces lo que tú estabas haciendo y dijiste, no, vamos a subir los precios. ¿Cómo fue ese proceso de la primera vez que tú cobraste a ahora? ¿Cómo fue ese crecimiento? Yo tuve en cuenta, primero, la preparación que he ido como, este, consiguiendo a lo largo de este tiempo, ¿sabes? Ajá. Porque obviamente esto no ha sido que eso es, ajá, ojo con eso. Tú no puedes subir tus precios porque a ti te provocó, ¿no? O sea, tienes que ver que lo que estés ofreciendo realmente valga más. ¿De qué manera? O sea, puede que, ah, bueno, agregándole otro servicio. También mejoró tu proceso de mediar con el cliente, de entenderlo, de saber qué es lo que quiere. Hiciste cursos, te preparaste. O sea, ¿qué pasó allí para que tú puedas aumentar tus precios? Obviamente también tuve en cuenta los precios de mi competencia, por decirlo así, y ahí fui teniendo eso como referencia para yo conseguir mis propios precios. Ojo, tampoco, esto con el tema de tener en cuenta la competencia, tampoco es que tú vas a poner los mismos precios de la competencia, porque no, hay muchas cosas que varían allí. No, 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 no va a ser lo mismo, pero sí lo puedes tomar como base. Qué bueno que hablas de, de eso, de los precios de la competencia, porque es una de las preguntas que, que tengo. ¿Cómo, cómo, cómo tú te posicionas en este mercado que está tan crowded, tan, tan lleno, sabes qué, qué estrategia usas para diferenciarte, para posicionarte, como, no sé si por ejemplo, podemos hablar de poner los precios en el website, si los pones o no los pones. Eso puede ser un tema del que hablemos ahorita, pero, ¿cómo tú en un mercado tan crowded te posicionas o te diferencias? Yo siento que depende, número uno, de tu marca personal en sí, o sea, de cómo sea la esencia de tu marca, de que realmente conectes con las personas, que no sea tipo una transacción y ya, o bueno, mira, te estoy vendiendo este servicio, me compras, chao. Sino más bien, crear ese lazo, esa relación con las personas y que les generes confianza. Creo que algo que yo tomo muchísimo en cuenta es precisamente generar eso con mis clientes, de que se sientan a gusto, de motivarlos a que sigan con su proyecto, de que les sigan echando ganas. Porque me gusta que se sientan a gusto conmigo y de que, porque siento que también esto va a hacer que el proyecto fluya mejor, ¿sabes? Y bueno, entonces, considero que ese ha sido como que un punto fundamental. Por otra parte, algo que también tomo en cuenta es la parte de la comunicación, pero en cuanto a hacerle las cosas sencillas al cliente, de explicarles todo con su mismo lenguaje, por decirlo así. Y no usar como que tantas palabras técnicas, no, que esto, que lo otro. No, mira, esto es A, B, C. Y entienden tal cual. Entonces, eso es lo que hago. Hubo algo que me parece bien interesante cuando estaba viendo tu perfil, que no sé si es a propósito, pero te pregunto. Noté en el copy, en lo escrito, que cuando hablabas te dirigías, o parecía ser que te dirigía a un público femenino. Femenino. ¿Todas tus clientas son mujeres? ¿Ese es tu nicho? Háblame un poquito de eso. Exacto, sí. O sea, mi público objetivo son las mujeres, específicamente las emprendedoras. Siento que conecto muchísimo con las mujeres y hasta cierto punto prefiero ese público, pero eso no quiere decir que no me lleguen clientes hombres. Incluso, ahorita estoy trabajando con dos. Entonces, esto es algo que se suele confundir. Porque hay muchas personas que dicen, ay, mira, pero si pongo como mi cliente ideal, una mujer o un hombre únicamente, entonces eso quiere decir que no me van a llegar otro tipo de personas. Pues sí. O sea, porque eso no significa que le vayas a cerrar las puertas a otro tipo de público. Pero bueno, te enfocas en atraer a ese público objetivo. Correcto. Eso es lo que... Disculpa que te interrumpa. Dale, dale. Y también otra de las razones por las que mi público objetivo o mi cliente ideal son las mujeres, es porque otro de los objetivos que yo tengo como marca es el empoderamiento femenino. El promover lo capaces que somos como mujeres de lograr nuestros objetivos y de llegar lejos. Entonces, por esa razón también escogí este público. Vale. ¿Y de dónde tú crees que nace esa gana de empoderar a la mujer emprendedora? Yo creo que todo nace a raíz de que anteriormente yo era súper insegura. Y lo peor es que hay personas que no me creen. Y dicen, ¿Atrís, en serio? Pues sí. Yo era súper insegura y como que muy retraída, muy ensinismada. Y siempre estaba muy pendiente del que dirán. Ojo, esto no quiere decirte que ahorita, bueno, la seguridad al máximo y que nunca estoy pendiente del que dirán. Pues no, porque todos tenemos esa espinita allí que hay que ir trabajando con el tiempo. Pero bueno, a lo largo del tiempo sí ha ido mejorando. Y entonces ahora quiero ser yo la que les dé las herramientas o las que les dé esas palabras de aliento a esas mujeres que estaban en esa posición donde yo estaba antes. Donde necesitaba esas palabras de, mira, tú sí puedes, tú eres capaz, lo vas a lograr y todo eso. Y bueno, que se sientan como que a gusto conmigo y sí les ayude a progresar. ¿Y de dónde tú crees que nacen estas inseguridades que tú tenías? Tienen que ver con el lugar donde te criaste, donde naciste, tiene que ver con las personas que te rodean, tiene que ver con qué tú crees que tiene que ver estas inseguridades que de repente lograste vencer y ahora estás ayudando a otras mujeres a vencerla también. ¿Sabes de dónde tú crees que nacen esas inseguridades? Yo creo que fue porque yo quería ser una persona que no era. O quería como que, ¿cómo te explico? Intentaba cubrir con una, con un patrón o con una, una imagen que a lo mejor no era la mía, por decirlo así. ¿Me explico? Entonces, a raíz de eso estaba en constante conflicto de que, ay, pero es que mi personalidad no es esta. O sea, no sé, yo no hago este tipo de cosas, entonces ¿qué hago? Y como que no me siento parte de, y es algo que muchas personas pasamos por eso, de el querer encajar, ¿sí? Entonces, el día que yo dije, mira, pero es que tú cómo eres, mira hasta dónde has llegado, o mira lo que has logrado, o mira a las personas que te quieren por lo que eres, por lo que ofreces, por tu personalidad y por lo que eres en sí. Entonces, ahí es cuando dije, mira, porque tengo que intentar encajar en un molde que no, no es el mío, por decirlo así. Y justamente de allí nace como que una frase que utilizo mucho, que es el romper el molde. ¿Por qué querer encajar si puedes romper el molde? ¿Y qué tipo de persona estabas queriendo ser? O sea, ¿qué tipo de molde, a qué tipo de molde te quería estar acoplando y dijiste, no, esto no, esto no es? Yo creo que a ese tipo de persona que es como muy extrovertida, que no sé, como que muy centro de atención, no sé qué, y yo no soy así. O sea, yo me considero una persona sociable, pero en una persona extrovertida. O sea, si estoy en un sitio, puedo sacar un tema de conversación, puedo hablar contigo, pero siempre y cuando yo me sienta cómoda en ese ambiente. Si no me siento cómoda, yo me voy a cerrar y no hay nadie que me saque ni una sola palabra. O sea, entonces sí, este, es eso, o sea, no era como que ese tipo de persona y me esforzaba a mí misma a hacerlo. Y dije, mira, pero por ahí no es la cosa. Y entonces, esta asesoría one-on-one que tú das, háblame un poquito de dónde sale querer dar ese tipo de servicio, háblame un poquito de cómo lo das y de dónde sale esa idea. Sí, se supone que eso está relacionado con lo que dije anteriormente. Y es el querer ayudar a esas personas que se encuentran donde yo estaba antes. Precisamente cuando comencé con el tema de mi marca personal, yo estaba en cero, no sabía para dónde agarrarme, sentía perdida. Y no tenía como que esos referentes o esas personas que me dijeran como que, mira, tienes que ir por aquí, por aquí, tienes que hacer esto. Entonces, yo decidí escoger el camino difícil y bueno, darme mis golpes y mis tropiezos. Entonces, pero está bien porque gracias a eso, hoy puedo tener como que esa base sólida o puedo entender en qué consiste todo esto y puedo ofrecerle esas herramientas a las personas que se sienten así de perdidas como yo estaba antes. Vale. ¿Qué tipos de cantazos te diste aprendiendo que puedas compartir con nosotras? Bueno, yo creo que lo primero sería el definir mi marca, o sea, la parte del branding. Y también la parte de estrategia. Yo no sabía nada de eso, o sea, yo lo que sé, ok, la identidad visual, sé que tengo que conseguir un naming, que por cierto, esa es otra de las cosas que... Ajá. Porque si me hubiesen dicho, mira, tú como marca personal tienes que integrar más tu nombre en el naming, ah bueno, si bien mi nombre va ahí medio, sé, medio... ¿Cómo te explico? Si bien más o menos integré mi nombre al naming porque es AL, que son mis iniciales, no está tan visible, más bien pareciera que fuese una marca comercial. Pero bueno, ya me posiciono así, así que bueno. Creo que ese sería uno de los detallitos, la parte de definir un branding como tal, de lo que quería transmitir, lo que quería proyectar. Y también mi cliente ideal. Yo no tenía claro quién era mi cliente ideal o a quién me quería dirigir. Ok. Si no fue hasta después de que entendí todos estos factores que tenía que tener en cuenta para poder conectar, fue ahí cuando definí a quién me quería dirigir. Y te pregunto, ¿no crees que... piensas que es muy tarde cambiar de AL a Astrid León? No, o sea, sí se puede, pero hay que hacer como que un trabajo de preparar al público, por decirlo así. Ahora, en mi caso personal, yo lo que tengo pensado es que cuando abra mi estudio, tengo pensado pasar como que ese nombre al estudio. Ok. Ah, por los momentos, porque uno no sabe si de aquí a ese momento ya cambio de opinión. Pero bueno, por los momentos es así. Y ahí sí paso ya con mi nombre. Yo pienso, entiendo 100% lo que estás diciendo porque yo estoy pasando por un proceso extremadamente similar. Ok, ok. Pero, por lo menos en tu caso en particular, no creo que sea difícil porque ya tu Instagram dice tu nombre, dice Astrid León, sale tu cara, y tu cara lleva saliendo por muchísimo tiempo, que es lo más importante del personal branding, de la marca personal. So, ese cambio de AL a Astrid León, no creo que sea tan difícil darlo, y creo que te puede beneficiar mucho como marca personal y como otras personas, o sea, otros posibles clientes, referirte más trabajo, ¿sabes? Porque tu nombre es tu marca. A mí me pasa algo súper similar, y es que cuando comencé con mi emprendimiento, con mi negocio de diseño gráfico, lo empecé como una marca comercial, que se llama Barquito de Papel, que es lo que tengo ahora mismo. Hace como, desde diciembre del año pasado, tomé la decisión de decir, voy a brincar a marca personal, pero ¿qué pasa? Llevaba dos años, tres, con todas las personas que me siguen conociendo Barquito de Papel, con todos los negocios conociendo Barquito de Papel, con todos los clientes conociendo Barquito de Papel. So, dije, si yo de la noche a la mañana cambio ese Barquito de Papel y pongo mi cara, que nadie sabía ni siquiera quién estaba detrás de Barquito de Papel, esto se va y la pique, ¿sabes? Esto no va a sobrevivir. Claro. So, llevo, estoy en un proceso ahora mismo, llevo seis meses ya, de, en mi cuenta, aunque lo que sale es un Barquito de Papel, enseñando mi cara, diciendo quién soy yo, personalizando, ¿verdad? Esa marca, cosa de que si al final de este año, por ejemplo, es cuando pienso tomar ese brinco, pues que las personas ya sepan, ah, cambio, pero sé quién es, sé quién es Barquito de Papel, sé quién está detrás de Barquito de Papel. So, te entiendo 100%. Conectaron contigo en ese momento, pues ya crearon como que ese lazo contigo. Exactamente. Sí, como todo es un proceso. Ahora, ¿sabes qué? Me parece curioso. Que, por ejemplo, en tu caso, ese naming de Barquito de Papel es súper pregnante, o sea, es como que es muy pegadizo, como que tú lo escuchas y enseguida te acuerdas. Entonces, ahí es cuando yo me cuestiono y digo, ¿pero será que esto se puede usar tipo, así como los artistas que tienen su nombre artístico? Ajá, ¿será que me quedo así siempre? Y bueno, que me conozcas de esa manera, no sé. Pues... Porque como... No, o sea, de esto podemos estar rato hablando, porque yo llevo rato pensando en esto. Pero, y tienes 100% la razón, fue lo primero que me pasó por la mente cuando dije, que decidí, ¿sabes qué? Las marcas personales se están moviendo mejor en las redes sociales, particularmente en Instagram. La gente conecta más, le ves la cara, hay más interacción, ¿sabes? Deja ver si hago el brinco. Una vez empecé a preguntarle a mi propia audiencia, a las personas que tenía más cerca, a las personas con las que he hecho negocio y demás, que ellos pensaban de hacer el switch, la contestación es exactamente lo que tú estás diciendo. Ay, pero es que el Barquito de Papel tiene algo, me gusta. Siempre que yo veo el Barquito de Papel en las bolitas de Instagram le doy, ¿sabes? Como que tiene una magia diferente, que yo estoy seguro que mi cara no va a tener. So, 100% te entiendo. Pero qué chabro. Por cierto, ¿de dónde surgió el nombre? ¿Barquito de Papel? Si tú supieras que no es ni especial. Yo un día vi un Barquito de Papel, no me acuerdo si fue en la internet en algún lado, y dije, ah, qué cool, me gusta uno, cómo se ve, y me gusta dos el nombre. Es exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Algo tiene el Barquito de Papel que es como que cae. Y fue como que, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a escoger. Y entonces cuando lo puse en Instagram, Barquito con Q, ya estaba el nombre cogido. Ya el username estaba, lo tenía otra persona. Y entonces dije, bueno, pues déjame quitarle la Q, ponerla acá. Y apareció, y así es como salió el Barquito de Papel, con K. Ok. Chabro. Esa es la historia real. La que yo cuento cuando me pregunto. Pequeño detalle. La que yo cuento es que el Barquito de Papel es una metáfora. Por ejemplo. Ok. No hay nada que se dañe más rápido y que funcione menos que el papel una vez tú lo mojas. Sin embargo, ese mismo papel, tú lo doblas estratégicamente en algunas maneras, formas un barquito y no solo flota, navega. So, ¿a qué voy con esto? Es un poco una metáfora de cada vez que las personas dicen, yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy suficiente. No eres tú. Tú sí puedes, tú sí puedes salir adelante. Tienes que ver, igual que el papel, cómo tú doblas ese papel para que flote, tienes que ver cómo tú amoldas tu conocimiento, tus skills, tu estrategia para entonces salir adelante. Y entonces ese barquito no hace más que ponerlo en el agua. No solo flota, se va, ¿sabes? Navega. So, y esa es lo que yo digo cuando me preguntan por qué Barquito de Papel. ¿Qué te pasa? Está súper profundo, me encantó. Me quedo con esa versión. Con la segunda, con la segunda. Sí, sí. No, está bien chévere. Sí, se supone que eso suele pasar, de que a veces, por ejemplo, nosotros que tenemos como naming otro nombre, otra palabra que no es nuestro nombre en sí, nos preguntan, mira, pero ¿dónde surgió el nombre? Y esperan una historia así súper interesante y que, mira, pero la verdad es que no tiene nada especial, pues. Es lo que había. Sí, total. Es interesante. Mira, quiero hablar un poquito de las redes sociales, particularmente de Instagram, que es por donde te conocí. ¿Cuánto tiempo llevas en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo llevas en las redes sociales? Con mi marca personal, como tal, tres años. Voy para tres años, en octubre. Tres años. Sí. Y me parece que a este momento de la entrevista, estás como por 75.000 o 76.000 seguidores en Instagram. Sí. ¿Cómo? Por ahí voy. Por ahí va. Oye, va muy bien. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Fue un video en particular que se fue viral? ¿Fue un crecimiento lento al principio y luego estalló? Cuéntame. Porque yo también llevo tres años y estoy estancado. Así que, cuéntame, ¿cómo eso explotó? Tranquila, que yo también estuve allí. No, si superas que justamente a mí me pasó eso, de que en un principio, error. Me ponía a compararme con otras marcas que a lo mejor llevaban el mismo tiempo que yo y yo sentía que ellos crecieron súper rápido. Y ahí es cuando me cuestionaba, ¿será que estoy haciendo las cosas como deben ser o estoy fallando en algo? Y si supieras que en el momento en el que yo dejé de preocuparme por eso, fue cuando todo, o sea, estalló, por decirlo así. Y ahí es cuando uno dice, creo que todo está en el tema de la constancia y la perseverancia. Porque si yo hubiese dicho, mira, ya, me lavo las manos, tiro la toalla, porque yo estoy trabajando ahí súper constante y súper dedicada. Que, por cierto, en ese momento, cuando yo era más constante, era cuando tenía más cosas encima. Cuando estaba con el trabajo, estaba con la universidad, estaba en proceso de la tesis. Y aún así, subía contenido constante. Cosa que admiro a esa Astrid, que ahora no me pasa a ser tan constante, pero bueno. Y bueno, yo aún así seguí subiendo contenido, número uno, porque me lo disfrutaba. Sentía que mi contenido sí aportaba algo que sí era bueno. Sinceramente, yo creía en mi contenido. Y bueno, seguí dándole. Hasta que sí, un reel se me hizo viral. En realidad, todo empezó en TikTok. Porque ese video lo empecé en TikTok. Y luego lo pasé a Instagram. Y bueno, gracias a Dios, sí, este, tuvo buen alcance, tuvo buena interacción. Y bueno, ahí como que todo empezó. Y gracias a ese, empecé como que a replicar ese tipo de contenido. Que ese es un consejo que yo doy. O sea, tienes que estar muy pendiente de qué es lo que te funciona a ti. No lo que le funciona a fulanito. No, porque ellos te pueden decir, miras esto, A, B, C, D, pero puede que a ti no te funcione porque no. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver allí. Entonces tienes que ver qué tipo de contenido conecta con tu público. De qué manera lo puedes hacer. Y con que analizar a fondo ese tipo de contenido. Para poderlo replicar. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que, por ejemplo, en mi caso. La gente conectaba mucho con los Reels, con la manera en como yo editaba, como comunico las cosas. Y también con los tutoriales. Que eso a la gente le gusta muchísimo. Entonces, bueno, así fui poco a poco tratando de replicar ese tipo de contenido. Soto, entonces entiendes que el contenido que a ti te funcionó fue Reels. Porque es video y es lo que la plataforma está empujando. Pero también contenido educacional. Ah, sí. Ah, bueno. Otra parte que considero que es como que característico de mi contenido es que utilizo muchas analogías. Me encanta utilizar analogías porque considero que es una forma de compartir la información muy dinámica. Y que las personas también retengan toda esa información. Porque no le estás hablando con palabras técnicas ni con lenguaje aburrido, por decirlo así. Sino más bien con algo que capten y que conecten desde el primer momento. Ok. Y qué plataforma, qué redes sociales utilizas en el momento. O sea, ¿cuáles son tus redes sociales principales? Bueno, mi fuerte, por decirlo así, es Instagram. Y como en segundo plano está TikTok. Aunque, si te soy sincera, no le pongo tanto amor como a Instagram. Sé que debería, pero bueno. Pero presumo que el mismo contenido de Reels que subes a Instagram lo subes a TikTok también, ¿no? Sí. Pero el contenido que sé que a lo mejor puede que funcione en esa plataforma. O sea, por ejemplo, los tutoriales más que todo. Este, últimamente estoy intentando también hacer como que contenido exclusivo para TikTok. Pero más que todo que sí. Muy tipo contenido en tendencia, con audios en tendencia y así. Porque ahora, si supieras que relacionado a eso, hasta no hace mucho nos decían. Mira, tú tienes que crear el contenido para cada red social. Porque lo mismo, no es lo mismo que funciona en Instagram, que puede que funcione en TikTok. Y hoy en día sí nos están empujando a eso. Porque fíjate que en todo, o sea, como que todas las redes sociales están, ¿cómo te digo? Poniendo de acuerdo, se puede decir, por decirlo así. Y están como que teniendo los mismos formatos. Porque, por ejemplo, ahora en TikTok ya puedes montar esa especie de carrusel. Entonces, bueno, y tú puedes decir, mira, entonces puedo montar lo mismo aquí que allá. Es punto a favor, porque así ya no te puedes parar por el tema de la constancia y de crear contenido para uno y para otro. Correcto. Y plataformas como LinkedIn, por ejemplo. ¿No te interesa experimentar con ellas? Si te soy sincera, por ahora no la tengo. También es que mi público no es tanto, o yo no me visualizo con un público tipo empresarial. Porque por ahora no, no me cierro, pero bueno, por ahora no. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta. ¿Dónde está mi público objetivo? Porque la cosa no es estar en todas las redes, sino en las adecuadas. ¿Y YouTube? ¿Te llama la atención? Sí. Y si superas que últimamente, no sé si son señales o qué, pero muchas personas me lo han como... ¿Cómo te explico? Me han llegado, mira, cuando creas tu canal en YouTube, vas a compartir con... Sí, total. Entonces ahí yo dije, como que sí. Pero creo que soy creyente de que prefiero estar bien en un solo lugar. O sea, como que terminarme de establecer y de crear ese sistema, por decirlo así, donde yo sea constante. Por ejemplo, en este caso, en Instagram, cuando yo sea constante allí, entonces ahí digo, mira, me voy a mover a más redes sociales y expandirme, para decirlo así. Súper. Yo realmente no llevo muchísimo tiempo en YouTube. Te lo recomiendo. Y te lo recomiendo porque entiendo que tienes una gran plataforma. O sea, un Instagram, un buen Instagram, o sea, una buena cantidad de seguidores. Y segundo, porque YouTube es lo que llaman un search engine, que tú escribes lo que estás buscando. En Instagram la gente te consigue porque un video se fue viral, o quizás te buscan en los hashtags, o quizás hay alguna foto o algún post que le salió por el algoritmo. ¿Qué significa esto? Que si ya tú tienes una audiencia en Instagram que te sigue, imagínate la que puedes lograr tener en YouTube, en donde la gente está buscando el tipo de contenido que tú pones. O sea, solamente por eso te recomendaría que empieces YouTube y puedes empezar los mismos videos que haces para los Reels y para los Shorts y para TikTok y para Instagram. Esos mismos conceptos, en vez de que duren 15 segundos, un minuto, pues hazlo de 5 minutos, 6 minutos y empieza con tus redes pequeñas. Y poco a poco te vas a dar cuenta que el mismo contenido que vas a poner en Instagram, de manera corta, es el mismo que vas a poner en YouTube, pero de manera más especializada, más larga, más in-depth, ¿sabes? Con más detalle. Claro. Sí, o sea, yo tengo clarísimo que YouTube es una red social de las que más le puedes sacar provecho, por decirlo así. En el sentido de que tú puedes subir un video y pueden pasar 5 años y todavía aparecer tu video y todavía la gente le puede sacar provecho y puede resultarle útil ese video. Entonces, sí, o sea, en definitiva, o sea, yo no cierro las puertas a esa opción y sí me gustaría como que montarme con eso. Correcto. Es lo que llaman evergreen content, que es contenido que si, por ejemplo, es un tutorial de cómo hacer una flor en Illustrator, siempre y cuando Illustrator exista, la gente va a buscar cómo hacerlo y tu contenido va a aparecer. Eso es contenido, no es contenido que está arraigado o cimentado en tendencia, es contenido que tú puedes hacer para que de aquí a 10 años, si la gente está buscando todavía eso, aparezca. Por eso es que de repente los canales de reviews de cámaras o de cosas tecnológicas son tan populares porque si esa cámara existe en el mercado de aquí a 3 años, 4 años, 5 años, pues, y yo la busco, pues tu video de hace 5 años atrás, del review de una Canon o una Sony, whatever, va a aparecer. So, es buen contenido. Sí, es verdad. Y tú sabes que otro tipo de contenido yo considero que escala o se le puede sacar muchísimo provecho a pesar de los años, que es algo que yo he puesto en práctica. Los tutoriales tipo de como que herramientas o de cómo se utiliza tal software, o tal cosa de la computadora, del teléfono. Uno va a YouTube y mira, ¿cómo hacer tal cosa? Y eso, bueno, esos videos te van a servir por muchísimo tiempo siempre y cuando todavía esté en función esa herramienta. Así es, Moe. Oye, Astrid, te pregunto. Todo el mundo quiere ser su propio jefe. Es como algo que está popular hace unos años atrás, o hace un tiempo atrás. Todo el mundo quiere trabajar para sí mismo, be your own boss, no depender de nadie. Oye, estando en una posición de freelancer en donde tú eres tu propia jefa, ¿cuáles son las dificultades más grandes que tú entiendes que tiene ser tu propio jefe? Yo creo que uno de los más grandes y a la vez contra que tiene el ser freelancer es el disponer de tu tiempo y tú organizarlo como tú quieras. Porque tienes que tener mucha fuerza de voluntad y ser muy disciplinado y tener muy claro como que lo que quieres lograr para no caer en el tema de la procrastinación. Que esto es uno de nuestras pesadillas. O sea, en lo personal a mí me cuesta muchísimo este tema porque he caído allí. Entonces, el saber ponerte horas y que siendo tú tu propio jefe tienes que ponerte un horario. O sea, puede que otra persona no te lo ponga, pero tú mismo tienes que ponerte límites. Esa es la palabra, límites. En cuanto a horarios y también en cuanto a dinero. O sea, tienes que separar. Y esto es como un consejo que me dieron a mí y es, mira, tú tienes que separar. La ganancia de la empresa, por decirlo así, y tu ganancia. Porque este dinero es el que tú vas a utilizar para tener mejor servicio, por decirlo así. En cuanto a inversión de herramientas, de un sinfín de cosas que te van a ayudar a mejorar como profesional. Curso, preparación, etc. Entonces, sí, eso es algo que hay que tener en cuenta. Esta cuestión de los límites. Y también saber que, o sea, al ser tu propio jefe, también tienes que saber cómo, de qué manera puedes ir evolucionando. Puedes ir escalando. Y presionarte a ti mismo para hacerlo. Y no quedarte en la zona de confort. Que esto es algo que pasa mucho. Sí. Porque, ah, bueno, chévere. Yo me siento bien aquí y aquí me quedo. Esta es mi base. Y, pues, no. Hay que buscar la forma de incomodarse e ir saliendo de esa zona de confort para poder crecer y evolucionar. Ahora, algo relacionado a esto. Pasa que ahorita todo el mundo, o sea, estamos en el boom de los freelancers. Precisamente lo que tú dijiste de ser tu propio jefe. Y que es lo máximo. La cosa es que hay dos caras de la moneda. Y, personalmente, yo considero de que no todo el mundo sirve para ser freelancer. Y es una verdad, sí. Vamos a hablar de eso. Sí, sí. Es una verdad ruda, pero es una verdad al final. ¿Por qué lo digo? Porque si tú eres una persona que, por lo general, te sientes cómoda siguiendo indicaciones. Te gusta que te monten presión para tú poder hacer las cosas. Que te den como que un paso a paso que debes seguir. Lo más probable es que no sirvas para ser freelancer. Y que te va a ir mejor en una agencia, trabajando para un estudio y así. Para ser freelancer hay que, como te digo, tener como que mucha fuerza, voluntad, muy claro lo que quieres. Y también saber que tú mismo eres el que tienes que buscar ese paso a paso, ese sistema que te resulta mejor a ti. Entonces, para que tengan en cuenta. So, si hay diseñadores allá afuera que quieren tomar las riendas de ser freelancer. Tomando en consideración esto que mencionamos. ¿Qué herramientas o qué skills o qué le puedes recomendar que no sea diseño a un diseñador que necesite a la hora de dar este brinco de freelancer? Número uno, como lo dije anteriormente, el tema de la paciencia es fundamental. O sea, si no tienes paciencia, si no estás dispuesto a bajar un poquito la guardia y como que escuchar al cliente. Sino que si tienes la soberbia a mil, pues no, aquí no va a funcionar eso. O sea, créeme que no. Por otra parte, también tienes que tener claro que aquí todo se tiene que justificar, por decirlo así. O sea, todo lo que tú le presentes al cliente tiene que tener un porqué. En este caso, no va a salir otra persona a decir, bueno, mira, el diseñador lo hizo así, ¿por qué? No, o sea, aquí te tienes que defender tú, tienes que salir a la guerra tú, presentar lo que tienes y pues buscar la forma de siempre mediar. ¿Qué otra característica? Ahora sí, el tema de, bueno, buscar qué otras áreas puedes utilizar para complementar tu trabajo como diseñador. Por ejemplo, el caso de cómo llevar bien tus finanzas, cómo lograr mejores ventas, qué otra cosa pudiese ser. Bueno, por ahora se me ocurren esas. Pero sí, es cuestión de buscar, a pesar de que no están 100% ligadas a lo que yo hago, me pueden funcionar y me pueden ayudar a mejorar. So, básicamente, client relationship, relaciones con el cliente, finanza y schedule. Poder poner tus tiempos durante la semana para que la final de un proyecto sea rentable. Exacto. Y bueno, obviamente el tema de la productividad, buscar de qué manera puedes ser cada vez más productivo. Productivo, por favor. Sí, sí, sí. Total, este, sí, o sea, buscar como que diferentes alternativas y ejercicios y así, para tú poder ser cada vez más productivo. Y obviamente también el tema de buscar ejercicios y también herramientas que te ayuden con el tema de la creatividad. Porque a fin de cuentas, ese es nuestro principal material de trabajo, por decirlo así. Entonces, para no fundirte, tienes que ver de qué manera lidias con eso. Entonces, háblame un poquito, vamos a hablar un poquito de tus servicios, los servicios que tú ofreces. ¿Cómo llegaste a esos tres servicios? Porque es identidades visuales, asesorías y diseño de redes. ¿Cómo llegaste a estos tres paquetes? Vamos a esa primera. ¿Cómo llegaste a esos tres paquetes? Ok, ok. Bueno, mira, principalmente el tema de la identidad visual, que es el área en el que me especializo. Llegué a eso porque creo que algo que a mí realmente me apasiona es el tema de crear conceptos creativos. Ok. O sea, de por sí, yo siempre ando buscando como que la conceptualización detrás de las cosas, por decirlo así. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, si a mí me encanta este tema de los conceptos de crear ideas innovadoras y así, ¿cómo lo puedo unir a mi profesión? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que esta era mi área, que a mí me encantaba este proceso, eso por esa parte. Y bueno, el tema de las redes sociales es porque en sí se complementa con esto otro. Y el tema de las asesorías en parte también se complementa porque es creación de marcas, es posicionamiento. Entonces, en cierto modo, todo va de las manos. No es como que hago identidades visuales, pero también, no sé, me voy por diseño, ¿cómo es que se llama? De los libros. Editorial, no. Ajá, ajá. No. Sí, me explico. Entonces, sí. En mi mente, y corrígeme si me equivoco, pero en mi mente, tus servicios parecerían ser un funnel. En donde, en el topo del funnel, están las asesorías, en donde las personas llegan un poco perdidas, no saben qué hacer, con mil dudas, y tú las, valga la redundancia, las asesoras, luego del asesoramiento quizás viene el diseño de su identidad, la identidad visual, y una vez esa identidad está creada, está cimentada y está puesta en el mercado, entonces les corren las redes. ¿Es así un poquito cómo se mueve? Sí, exactamente. Sí. Justamente, ese es como que el proceso con el cliente, por decirlo así, de qué manera los puedo ayudar durante todas esas etapas. Y en tu experiencia, ¿cuántos clientes, con cuántos clientes tú puedes al mes? Con los que yo siento cómoda, sinceramente, de identidad visual, tres. Ese es mi tope, en lo personal. Puede que hayan otras personas que puedan con más o puedan con menos, eso es muy personal de cada quien. Pero yo en lo personal me siento cómoda con tres, porque me gusta enfocarme al 100 en esos proyectos. Soy más de, como que, no abarcar tanto, pero sí más calidad y cantidad. Exacto. Sí, 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 sí. Te entiendo al 100%. Exacto. ¿Y los corre a la misma vez? O la primera semana corre uno, luego la próxima semana corre otro, o sea, como, como es un poquito el, el, el flow creativo a la hora de trabajar con, con varios proyectos. Depende de mi mood, o sea, puede que en ese momento estés inspirada como que en un, como que, como te explico, o sea, como que, por ejemplo, creando el concepto de uno, luego voy, no sé, creando el logo de otro y así voy. Sí, dependiendo de cómo fluyan las cosas. Yo soy muy de, por esa parte creativa, es muy de, me dejo llevar, porque si hago todo muy estructurado, ahí la creatividad se me va. Entonces sí, depende de mi mood. Súper, súper. Sí. Y ese, 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 ese proceso con, con tu cliente, digamos, yo soy un posible cliente, vengo donde te mira Astrid, eh, tengo esta marca que lleva tiempo en el mercado, pero no me está yendo muy bien, creo que no está bien definida, me gustaría que me ayudes con, con este proyecto, eh, llévame un poquito de la mano. Bueno, ¿cómo es ese proceso cuando un cliente viene a donde a ti, eh, para trabajar contigo? Chévere. Lo primero que hago es asegurarme, bueno, como te dije en un principio, que yo soy su diseñadora ideal y que él es mi cliente ideal. Ok. O sea, aquí es donde se ponen las cosas sobre la mesa y se habla claro. Ok, ok. Entonces ahí yo hago como que una serie de preguntas para yo determinar de que, bueno, mira, esta persona sí, este, a lo mejor yo soy la persona que está buscando y todo va a fluir bien o veo red flags. Ahí es cuando uno dice, mira, ya he dado por aquí como que no es. Sí. Entonces, bueno, esa es como que, eh, la primera fase. Luego de eso, entonces empezamos ya con, eh, el proceso de, eh, estructurar su brief, o sea, ahí yo le envío un, un link para, este, que lo creemos de, en, en conjunto y así. Y luego ya pasamos a la parte creativa que, por lo general, a mí me gusta dividir por fases. Eh, primero la parte del concepto, luego el logo, luego, bueno, el logo con los colores y los demás elementos. Entonces, sí, a mí me gusta ir como por fases. Ok. ¿Y cuáles son algunos de los red flags más comunes cuando estás en esa primera etapa con los clientes que te dicen, mmm, aquí como que no? Y que, mmm, sí, sí. Este, bueno, que se me vengan agoguitos así a la mente. Uno de ellos es, si te dice que ha trabajado con varios diseñadores anteriormente y que ninguno ha entendido su idea, mira, por ahí no es. Tú huyes. Sí, sí, total, total. Porque probablemente, y me ha pasado, y lo peor es que, lo peor del caso, es que me pasó en dos ocasiones, en dos ocasiones seguidas. Pero es para que tú veas que cuando uno no aprende, la vida se va a encargar de ponerte eso siempre allí, hasta que, hasta que tú aprendas de una u otra forma. Y justamente, sí, me pasó, y yo, ah, no, todo lo veía muy bonito. Y bueno, no, no, pero es que uno, uno quiere ser como que, ay, no, pero es que yo te ayudo, conmigo si va a funcionar. Sí, sí, sí. Pues no, porque no depende de ti. Resulta que es la otra persona. Bueno, ese podría ser un red flag. Este, otro podría ser que no tenga claro lo que quiere lograr con su marca, o las bases de su marca. Ok. ¿Por qué? Porque es importante que el cliente tenga claro lo que quiere lograr con su marca. O sea, porque si no, vamos a suponer que, bueno, yo empiezo a trabajar con el cliente y toda la cuestión, y le entrego su proyecto, pero resulta que a las semanas dice, mira, no, yo ya no quiero esta marca, mamá, me voy a ir a algo completamente diferente. Entonces, hay gente que dirá, mira, pero ya te pago, ya chao. Bueno, pues no, porque lo ideal es que si tú estás trabajando para alguien que realmente vaya a sacarle provecho a ese servicio. Eso por una parte. Lo otro es que le tengas que sacar con cucharita las palabras de la boca. Ok. Que en cuanto a la comunicación sea muy difícil de entender a esta persona. Que todo sea como que muy sí y no. Ahí también huye. Porque el proceso va a ser súper complicado. Sí. ¿Tú te conoces alguna? ¿Alguna? ¿Algún reflex? Me imagino que sí. Uy, sí. Yo tengo varios. Déjame ver, así from the top of my head, déjame ver. Reflex para mí es de repente cuando me dicen... Ese de no, es que llevo con varias personas y no me han podido funcionar, ese me ha pasado. Un reflux para mí es cuando un cliente me dice, por ejemplo, déjame ver. Si quieres, le voy diciendo a uno mientras tú vas a ver. Dale, dale, dale. Díete el tuyo y yo te digo el mío ahora. Dale, pues. Chévere. Bueno, otro reflux pudiese ser cuando la persona como que te regatea o como que está muy ahí, como que, mira, pero es que yo estoy comenzando. Ay, esa es típica. Pero es que yo estoy comenzando. Este, ¿no me lo puedes dejar más barato? No. Porque no está viendo el... Sí, sí. No está viendo realmente el valor de tu servicio. Y ojo, puede que no tengas los recursos para pagarte a ti como profesional, pero tú vas a diferenciar a una persona que no valora tu trabajo a una que por los momentos no puede pagarte. Que ojo, puede que esta persona que por los momentos no tenga como pagarte más adelante, sí, sí puedan trabajar en conjunto. En comparación a esto que hay que hacerle la cruz y chao. Entonces, sí. Correcto. Para mí, fíjate, para mí un reflux, ahora que lo recuerdo, es la persona que viene donde a ti y te dice, no, que tengo el logo que me hizo mi nena y yo quiero que tú me lo mejores. Y de repente viene con un logo de un gatito o algo así, o no, yo tengo una sobrinita que me hizo algo así y viene con unos candy canes o algo, es como que quiero como que trabajar, uf, eso es, huyele, pero con, o sea, pero de lejos, de lejos, o sea, con una barra de esta, de esta. Otro reflux puede ser un cliente que de repente tiene demasiado claro lo que quiere, pudiera ser un reflux, porque, porque es un cliente que no quiere, no te quiere a ti como creativo, te quiere como, como digo esto. Como su empleado. Ajá, ajá. Esto no es, tú me vas a ayudar a hacer este trabajo, esto es, yo te voy a decir exactamente qué hacer y tú hazlo. Como, como, en Puerto Rico le dicen calcamosca, no sé cómo lo dicen allá, pero es básicamente, eres su puppet, yo te digo, y de estos hay muchos memes donde el cliente está detrás de ti y te coge la mano y te mueve, como que, por lo más grande, por lo más chiquito, por lo verde, por lo azul, por lo, o sea, es como que ese tipo de cliente que de repente está demasiado, decisísimo, claro que es lo que quiere, yo le huyo como el diablo a la cruz, o sea, ese tipo de cliente yo tampoco lo, lo cojo. Total. Epa, si supieras que yo tengo una anécdota con eso. Cuenta, 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 cuenta. Resulta que yo a una cliente le estaba haciendo un banner, con tal de que, bueno, yo sí veía que en un principio ella como que no estaba clara de lo que quería, pero aquí el asunto es que había una máscara detrás. Ajá, este, porque bueno, ella no estaba como que muy segura y me dice, no, yo lo dejo todo en tus manos, esa es otra red flag. Cuando te dicen, yo lo dejo todo en tus manos, no, amigo, por ahí no es. Sí, sí, cuando te dicen, y sorry que te interrumpa, cuando te dicen, yo lo dejo todo en tus manos, es porque tú no estás haciendo las preguntas correctas. Esto es un poco culpa del diseñador. Creer realmente que está todo en tus manos, nunca es el caso. Siempre van a llegar con boards de printers, siempre van a llegar con ideas, siempre van a llegar con algo que está en su mente, y tú como no supiste hacer las preguntas correctas, no llegaste a eso. Así que cada vez que te digan, ah, no, libertad creativa, 100%, define qué significa libertad creativa, porque no es libertad creativa. Sí, total, no, ahí ya de una, bueno, bueno, el punto es que, ajá, ella me dijo, mira, yo lo dejo en tus manos, porque sinceramente no sé bien qué es lo que quiere, toda la cuestión. El punto es que yo, ok, estaba aquí, pero bueno, le presenté una propuesta, y ella, no, mira, esto no me gusta. Y eso qué, se lo justifiqué, no sé qué, y le pregunté, ok, pero específicamente, qué es lo que no te gusta. Ay, no, pero es que no sé, como que hay algo que no me cuadra ahí. Bueno, le presenté otra propuesta. Ya cuando yo, por la tercera propuesta, que ese es otro error, define la cantidad de correcciones, y mantén todo esto claro desde el principio. Bueno, ella viene y me dice, mira, pero es que, ah, porque yo le digo, ella no escuchaba sugerencias, o sea, era increíble, era como que, presentame algo ahí, pero no estoy dispuesta a escucharte. Entonces yo como que, Dios mío, Dios mío, señor Salva. Sí, y entonces, este, ella viene y me dice, cuando yo le digo, ok, yo entiendo tu punto, te estoy escuchando, pero también necesito que me escuches a mí, las sugerencias que te estoy dando, y que lleguemos a un acuerdo, que lleguemos a un punto medio. Ella vino y me dijo, tal cual, mira, pero es que, o sea, yo lo que quería era que hicieras tal cual lo que yo pedía, porque si yo hubiese sabido, si yo hubiese, si yo supiera utilizar el programa, créeme que lo hubiese hecho yo. Y yo, no, 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 y yo que, en serio. Y tú de ahí, bloqueada, no quiero saber de ti, ni de tu perro, ni de tu familia, ni de tus amigos, de nadie. Es más, tienes referencias, quédatelas, no las quiero tampoco. Y sabes que es lo peor, que después esa persona volvió. Anda. Y me, como que, pidiéndome otro servicio, y yo, obviamente, yo puse una excusa, yo dije, mira, ahí me lavé las manos. Dije que estaba full, no sé qué, pero no, yo no iba a volver a caer en este hueco. Es horrible, es horrible. Yo tengo un truco para personas como esa, o para clientes como esa, no sé, yo creo que te lo mencioné la última vez que hablamos, que nos reunimos, y es que yo, o sea, diseñadores hay un montón, y yo conozco un montón, y el simple hecho de que yo no quiera bregar con un diseñador porque su conducta no es la correcta, no significa que hay diseñadores o compañeros míos que de repente necesitan ese dinero y están dispuestos a bregar con personas de esa manera porque lo necesitan. So yo, cada vez que me llega un cliente que de repente para mí es bandera roja, o por lo que sea, porque chango, por su conducta, por el dinero, por lo que sea, y yo no lo quiero, yo busco la manera de, aún así, referirlo a una persona que yo conozca. Obviamente, haciéndole la salvedad a esta persona. Mira, tengo este cliente, este son el tipo de bandera roja que me alzó a mí, yo no lo voy a coger por esta razón, te lo paso. Y si me dice que sí, pues se lo paso, ¿entiendes? Y entonces, es una manera de quedar cordial siempre con los clientes y aunque para ti sea una bandera roja y sea como que diablo a la cruz, pues en sus ojos siempre es como que, ah, no, él no pudo ayudarme, pero me ayudó de esta manera y no me quedé con las manos vacías. Eso es lo que yo hago un poquito cuando ocurren esas cosas. Total, total. Sí, porque de cierta forma tú le estás dando una solución, por decirlo así, a lo mejor no la que esperaba en un principio, pero bueno, sí le estás refiriendo a alguien que puede que le solucione lo que está buscando. Entonces sí, hay que, en conclusión, hay que tener muy en cuenta las banderas rojas y, bueno, saber bregar con eso. No solo tenerlas en cuenta y saber bregar con ellas, hacerle caso a tu instinto, a tu gut feeling, porque hay veces que por la necesidad o porque hace tiempo que no te cae algo o, sabes, por la razón que sea, ves las banderas rojas y decides decir, como me contaste ahorita, no, yo voy a ser diferente, conmigo no es, decide ignorarla. Y entonces después, a lo largo, te das cuenta, wow, no debí haber ignorado esa bandera roja, dijimos dos semanas, llevamos un mes y medio, esto es súper no rentable, me arrepiento mil veces. De repente es un poquito confiar en tus instintos de diseñador, que ya esto te pasó anteriormente, y hacerle caso, porque si no, pues igual de nada te sirve. Sí, sí, total, total. Y creo que también es el hecho de, a pesar de que no es como que la persona con la que quieres trabajar, siempre mantener como que la compostura, por decirlo así, de siempre el respeto por delante. Puede que incluso el cliente sea súper grosero, pero ahí tú vas a mantener siempre el profesionalismo, y eso sí, con firmeza, pero siempre con respeto por delante y ajá. 100%, 100%. Porque siempre manteniendo como que tu conciencia tranquila, por decirlo así. Porque, believe it or not, hay personas que te van a respetar más cuando les dices que no, que cuando les hubieras dicho que sí, y hubieras hecho el proyecto. Sí. Y es, that's just how it works. Así es como es la vida a veces. Total. Porque imagínate que tú estás viendo que no puedes, a lo mejor, este, hacerle al 100 el proyecto, o sea, con que dar tu 100, y lo vas a hacer ahí a media, ya estás full con otros proyectos, pero mira, por decir que no, por no decir que no, lo aceptas, y le quedas mal a esa persona. ¿Tú crees que esa persona te va a volver a buscar a ti? Pues no. Entonces, como tú dices, es preferible que le hubieses dicho que no, le seas sincero, le hables claro, pero que, este, ¿cómo te digo? Le hables claro desde el principio. No solo que le vas a quedar mal, sino que te riesgas a tener mal marketing, y ahora tienes una persona que está hablando mal de ti, cada vez que tu nombre sale en cualquier lugar, y pues eso tampoco te conviene. Sí, total, y es que uno como marca personal, o sea, uno tiene que cuidar, y en general como profesional, pues, uno tiene que cuidar demasiado su reputación, aunque suene así súper, pero es la verdad. Ajá. 100%. Oye, Astrid, te tengo una pregunta, y es una pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo, porque es la pregunta favorita de todos los diseñadores, y de todas las personas en la faz de la tierra, y es, ¿cómo conseguir más clientes? Así que te pregunto, te pregunto, ¿cuál es tu proceso para, tienes un proceso para conseguir clientes? ¿Cómo llegan tus clientes? Cuéntame un poquito de esa dinámica. Bueno, yo personalmente, yo lo que hago es, que con mi contenido, o mejor dicho, que mi contenido llegue a las personas correctas, y conectar con esas personas correctas, con mi público objetivo, en sí. Entonces, no es como que subir contenido, por posicionarme como referente, y ya, no, es ver, ok, si esta persona tiene estas necesidades, entonces, ¿qué tipo de contenido le puedo compartir para solucionar esas necesidades, y que venga a mí? Entonces, es, es muy por allí, o sea, crear contenido estratégico para poder atraer a las personas correctas. Y me puede, si te acuerdas, ¿me puedes dar algún ejemplo de algún contenido que hayas hecho particular para tu público particular, que tú sabes, este tipo de contenido es un contenido hook para, para agarrar a lo que es mi cliente ideal, y traérmelo como, como cliente? Puede ser cuando doy tips, que van dirigidos a emprendedoras, o sea, que de una u otra forma, le va a resultar útil a ella. Sí, puede que por una parte, las, las eduque, por decirlo así, con respecto a temas de diseño, pero eso no es todo, puede que hayan tips más directos, que les puede resultar aún más útil, entonces, están como que esos dos tipos de contenidos que van a llegar, este, a ese público que quiero atraer. Socio, yo soy un diseñador nuevo, o un diseñador, punto, y estoy teniendo dificultades consiguiendo clientes, tú les recomiendas, uno, que busquen, y se eduquen, en base a quién es su cliente ideal, y en base a eso, crear contenido que esté dirigido, particularmente, a ese cliente ideal, para, como quien dice, meterlos en el funnel, o sea, básicamente, que, que ellos estén en el radar, de, no solo de tu contenido, sino de tus servicios, o de tu producto. exacto, y también, que, sean coherentes, por decirlo así, que no es que, un día vas a estar hablando de una cosa, y al otro día, vas a estar hablando de otra, completamente diferente, sino que siempre trata, de que todo vaya en conjunto, y por otra parte, habla el mismo idioma que tú, público, de esas personas que, a los que quieres llegar, porque, te voy a poner un ejemplo, no sé, un ejemplo así, random, mi marca, es, tiene una personalidad, elegante, muy sofisticada, pero resulta que, el público al que quiero llegar, es, una chama, que tiene, no sé, 18 años, este, habla de manera, informal, con sus amigas, entonces, ¿cómo yo voy a lograr, conectar con esa persona, si no estoy hablando, su mismo, lenguaje, por decirlo así, eso es un perdón. Súper, súper, que, ahora mismo, en el 2023, ¿cuál es la dificultad, más grande, por la que tú crees, que estás pasando, profesionalmente? Yo diría, que, actualmente, con mi, marca, con mi negocio, es el tema, de, no tener, como que, esos, sistemas, preestablecidos, por decirlo así, de manera que, se me haga, el proceso, más fácil, si bien, tengo, unas que otras, herramientas, siento que me falta, como que, sistematizarlo más, y estructurarlo más, para que me sea, más fácil, y que, cuando, vengan, otras personas, a, formar parte, de, de este proyecto, que también, logre, integrarlos, a este sistema. Te entiendo, te entiendo 100%, porque es algo, por lo que yo también, sufro, o sea, es algo que, por alguna razón, desde el día uno, uno sabe, oye, si el cliente, llega donde ti, y ya tú sabes, que deberías tener, las propuestas, escritas, o hechas, o deberías tener, algunas plantillas, que te ayuden a avanzar, por alguna razón, o, either lo dejamos a un lado, o no coge prioridad, como debería correrla, pero, definitivamente, tener, plantillas, o tener templates, o tener cosas, que te ayuden, a acelerar, tener ese framework, definido, definitivamente, ayuda, ayuda un montón, porque, te quita tiempo, para cosas, que no sabes, y si de repente, llega un cliente, y tú sabes del saque, que es un cliente, que no, que no va a caer, por ejemplo, y ya tú tienes, unos pasos, preestablecidos, pues lo que hace falta, es, qué sé yo, enviar un PDF, o llevarlo a un website, o, o lo que sea, que te va a ayudar, a saber, si es un cliente o no, y no tienes que estar, perdiendo el tiempo, que si, hablando con él, contentándole el texto, sabes, como que eso, te entiendo 100% con, con esa parte. total, y, este, otra cosita, que, también me gustaría mejorar, es la parte de ventas, en sí, o sea, como que, qué estrategias utilizar, para, cerrar más ventas, o mejores ventas, y así, entonces, sí, es como que un área, en la que me gustaría, como que, enfocarme más, ese mundo, es bien interesante, y, no lo, no lo conozco, como me gustaría conocerlo, después, si quieres, me, me escribes por, por Instagram, para enviarte dos o tres cositas, que, hace un tiempito atrás, vi que, que me parecieron bien chéveres, que creo, que a la hora de hacer ventas, son bastante comunes, no son cosas, como que, muy fuera de este mundo, pero están dirigidas, particularmente, a nosotros, las personas creativas, y es eso, es como un framework, en donde, digamos que coges una llamada, por teléfono, o estás hablando con una persona, es una manera bastante coherente, de que esta llamada, o este, o este cliente, no estés tres horas hablando con él, sino que como ya está establecido, por paso, un, dos, tres, qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas, cómo vamos a llegar, dónde estás, dónde estás, todo ese, todo ese, ese diálogo, está, comprimido, en una conversación, de diez o quince minutos, y, si tú la sabes, te la aprendes, y, no es que lo vayas a repetir, como el papagayo, pero, si la tienes aquí en la mente, y tú eres la persona, que está, liderando la conversación, pues tú puedes en quince minutos, hacer la venta, o en tres minutos, saber que estén estos tipos de clientes, y entonces no pierdes tres horas, hablando con él, so, definitivamente, es un super asset, total, sí, bueno Astrid, me encantó esta conversación, muchísimas gracias, por tu tiempo, no me quiero despedir, sin que antes nos cuente, qué cositas estás trabajando, recientemente, o cuáles son esas metas, más próximas que tienes a futuro, cuéntame, qué cositas estás haciendo. Menos malo dijiste, porque estaba a punto, de, olvidarme de comentarles esto, y es que, estoy en proceso de crear mi curso, de identidades visuales, ya estoy a puntico, de lanzarlo, me tiene bastante emocionado esto, llevo tiempo, en esto, he ido, sinceramente, he ido lento, pero seguro, entonces, bueno, para que estés pendiente por allí, para que todos estén pendientes al momento en que lo lanzas, si estás interesado, en, profundizar más en este tema de la identidad visual, si te quieres dedicar a esto, entonces, bueno, se viene, se viene por ahí, si Dios quiere. ¿Tienes fecha para cuando va a salir esto? Fecha como tal establecida, no por los momentos, pero, 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 este, puede ser que para mediados de septiembre. mediados de septiembre, ok, pues entonces, aquí estamos hoy, hoy es 19, septiembre, ok, pues, si lo, ok, chécate esto, si lo logras, a mediados de septiembre, cuando esta entrevista salga, ya eso va a estar corriendo, ok, ok, porque esta entrevista sale como en, como en aproximadamente un mes, así que, si estás escuchando esta entrevista, ve directamente al profile de Astrid León, en Instagram, que muy posiblemente va a tener su curso, en identidades visuales, ¿verdad? Buenísimo, sí, 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 y te consiguen por Instagram, y bueno, exacto, como al estilo visual, también por TikTok, me consiguen de la misma manera, y bueno, lo chévere de este curso, es que también yo la estoy enfocando en, como que, preparar al diseñador, más allá de, explicarle como que, el proceso que debe seguir, o el proceso que, que yo sigo, es también como, estos puntos que, ya hablamos, pero que, allí lo vamos a profundizar más, de cómo tú, vender tus servicios, o sea, de cómo venderte como, diseñador de identidades visuales. Súper, así que, si lo podemos poner, en palabras, cortas, esto es un curso, que está dirigido, a diseñadores, más novatos, correcto, diseñadores que están empezando. Exacto, exacto, pero que quieren, este, conocer más a fondo, este tema, de esta área, de las identidades visuales. Súper, 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 bueno Astrid, muchísimas gracias, por tu tiempo, la pasé súper bien, tuvimos una conversación, súper chévere, algo más, que quieras contar, o algo, que de repente, se me haya olvidado, preguntarte, que quieras, que quieras abarcar, este es el momento. No, bueno yo, de verdad que, estoy muy agradecida contigo, por la invitación, la pasé, brutal, estuvo muy chévere, y bueno, como, para cerrar, me gustaría, decir que, crean en ustedes mismos, o sea, si no creen, en ustedes mismos, como personas, como profesionales, la otra persona, no se va a creer el cuento, así que empieza, por, este, creértelo tú, y también, busca siempre, evolucionar y progresar, nunca te quedes, en la zona de confort, porque, puede que, tengas muchísimo potencial, y nunca, este, llegaste, a explotarlo, por ese miedo, de salir, de no salir, de la zona, segura, la zona de comodidad, entonces bueno, gracias por la invitación, súper, gracias a ti. gracias a ti. Gracias.